¡It's the Browns! Chicas, llegó un momento, finalmente se tiene que saber. Vamos mucho a médicas que nos dicen cosas, médicos, como decís, ¿es cierto lo que me están diciendo? ¿Es cierto? Hay mucho mito dando vuelta. Por eso quiero en este momento aprovechar y decir algunas cosas que se suelen decir todo el tiempo y no sabemos si son verdad o no. Vamos con la primera. La antidieta. Para adelgazar no hay que mezclar hidratos con proteína. Un especialista nos va a decir... No, al revés, al revés. No hay evidencia de que no mezclar sea bueno, al contrario. Los humanos necesitamos 60 nutrientes cada día. ¡60! Y solamente los podés obtener porque están empaquetados en diferentes alimentos. Así que cuanto más combines, mejor te va. Excelente. El otro día escuchaba también que si algún alimento falta, eso te va a dejar con más hambre. Exactamente. Si no tenés alguno de los componentes. Entonces, como vos no estás 60 y no tenés que ser experto en nutrición, mezcla todo y vas a tener los 60 que están empaquetados en diferentes alimentos. Si no mezclás, te va a faltar algo. Muy bien. Correr te afloja los tejidos y se te cae todo. Lola, colas, órganos internos. No, no, no. Es un mito. Es las resentidas que no nos gusta correr. Exacto. Sí, sí, sí. No, al contrario. Correr dentro de lo que tiene que ver con el ejercicio o la actividad física. Actividad física es todo lo que hacemos. Si voy a caminar hasta llegar al subte o al colectivo, también todo suma. No te va a aflojar, al contrario. Va a poder mejorar el metabolismo, activarlo, sentirte mejor, generar endorfinas, dormir mejor. Ayuda a la calidad de vida. Voy a tener que empezar a correr. Tomar un vaso de agua con limón en ayunas ayuda a adelgazar. Mirá, no, no. Eso no hay evidencia. Me encanta cuando lo escucho. Al revés. ¿Al revés? Al revés. No, no, no. Es que te engorda. Lo que digo es tomar dos vasos, dos vasos de agua o cualquier bebida con gas, gasificada, 15, 20 minutos antes de comer. Tomar. Cuando vas a comer, sí adelgazas. Tomar antes de comer. Se miran ahí como eso. Era eso, boluda. No, porque la gente lo toma como que el limón en ayunas. Me da mucha risa porque aparte te lo relatan, te lo dicen en el consultorio. Y yo a veces les digo, bueno, como mal no le puede hacer. ¿Por qué? Tomalo, qué sé yo. Vitamina C. Estamos en la época de la grip. Te viene genial. Pero no, no porque te va bien. Pero sí, chicos, tomar adelgaza. Tomar adelgaza. Primero, porque tomar estimula el mismo lugar en el cerebro que comer y que placer. Es decir, confunde un poquito. Segundo, tomar, como diluye la sangre, tu cuerpo gasta más. Tomar bebida fría, pasa por acá la bebida fría y tu cuerpo la quiere calentar. Porque vos necesitas los 37 grados sí o sí. Entonces, como tiene que calentar toda esta parte fría que tomaste con agua con hielo, gastas un plus extra de calorías. Y por último, cuando tomás dos vasos antes de comer, de lo que sea, pero antes de comer 15 a 20 minutos, hay enorme evidencia, se forma en el estómago, para que la gente lo entienda, como una especie de globito, de globito que te da saciedad. Dura lo que dura hasta que se va. Y si tiene gas, dura más tiempo. Porque la carbonatación, es decir, el dióxido de carbono que es lo que usan para gasificar bebidas, es una solución debilmente ácida. Y los ácidos demoran que se vaya lo que está en el estómago y te da más saciedad. Así que, definitivamente, tomen. Ok, muy bien. Continuamos a bingo. Si te pones visca y te da un aire, te quedas así para siempre. ¿Tengo que responder yo? Pónete visca. No sé ponerme visca. Pero igual no, es un mito. Nadie ande... Bueno, mira, a ver, un minuto. A ver, sopla, sopla, sopla. No me quede visca, chicos. Está comprobado científicamente. Háganlo, háganlo. Si estás tomando antibióticos, no podés tomar alcohol. No, el problema de los... A ver, hay un solo problema con la gente. Hay gente que tiene problema con el alcohol, con degradar el alcohol. Y recuerdo, chicas, si toman, no manejen. Sí. Si toman, no manejen. Y después. Recuerden, cada copa en la mujer es una hora para esperar. Es decir, que si vas a tomar, toma de entrada y después café o agua. En los hombres es media hora. Así que los hombres degradan el alcohol mucho más rápido. Por lo tanto, pueden tomar un poquitito más. Pero siempre, si toman, no manejen. Pero básicamente, lo que no se puede es tomar ansiolíticos, antidepresivos, psicofármacos con alcohol. Esa mezcla sí es complicada. Claro. Exacto. Es terrible. Con los antibióticos, lo que puede suceder es que cuando vos estás tomando un antibiótico, altera tu flora, digamos. Y me metí con un tema que... Sí, ¿y tenés que tomar un yogurcito? Claro, el yogurcito es muy bueno. No, pero el tema es que no se recomienda tomar antibióticos junto con alcohol, porque uno ya, digamos, está cambiando todo lo que tiene que ver con su flora intestinal. Entonces, si vos encima le vas a sumar el alcohol, que te puede alterar un poco la función hepática, estamos hablando del hígado, no sería lo conveniente. Bueno. Lo ideal es comer sano cuando vos estás tomando un antibiótico. Perfecto. Vamos a ir rápido con las últimas. ¿El desayuno es la comida más importante del día? Sin duda. Sin duda. De acuerdo concretamente, desayuno, en inglés, breakfast, romper el ayuno. Venís de ocho horas de no comer nada. Tu cerebro necesita energía. Muy bien. ¿Comer zanahoria se viene a la vista? ¿Está comprobado? Bueno, tiene vitamina A, pero sí. Sí, quédate. Andalos talmólogos, mejor. ¿Hay que tomar suplementos vitamínicos para no enfermarse? Si no comes bien, sí. A ver, yo dije 60 nutrientes para estar bien. Hay gente que eliminó las harinas, hasta los cereales integrales. Hay gente que eliminó la leche, chicos, el yogur. Hay gente que eliminó el salmón porque le vendieron que es de creadero. Hay gente que eliminó, no sé, lo que sea. Si eliminaste, y toma algo, porque te va a faltar algo. Yo creo que la contestación ahí sería que hay que hacer una evaluación, pueden ir a ver a la doctora o van a ver a cualquier otro especialista y eventualmente, si estás careciendo de algún nutriente, toma el complejo. Pero si no, ahora hay un abuso, vas a las farmacias de renombre y el consumismo que hay con respecto a la cantidad de nutrientes que podés ingerir es descomunal. Yo creo que primero hay una evaluación por parte de un profesional. O por lo menos preguntarte, la dieta que estás haciendo, ¿se la darías a tu abuelita de 80? Entonces no es para vos. ¿Se la darías a tu nene de 3 años? Entonces anda a consultar. Muy bien, vamos con las últimas. Comer una manzana al día te aleja del médico. Qué divino. Bueno, comer manzana tiene hierro y tiene algo de hidrato, no tiene demasiado más, tiene fibra. Está muy bueno comer manzana, está muy bueno comer 400 gramos de fruta por día y verdura, pero sí, va a estar bueno. No te aleja el médico, pero estar bueno. Después de comer hay que esperar dos horas para meterse al agua. ¿Es mentira? Bueno, lo que pasa es que cuando uno come, la realidad es que, esto es un mito, pero en realidad está bien, lo que se le recomienda sobre todo en los niños, ¿no? Que toda, digamos, cuando vos comes, luego necesitas que la mayoría de la sangre que vos tenés en tu cuerpo va a ir hacia donde la máquina está funcionando, que es el intestino. Entonces pueden haber calambres y en ese momento, si la persona está dentro del agua, poco probable que pueda manejarse y querer nadar, ¿sí? Puede tener espasmos músculos esqueléticos. Entonces se recomienda hacer una buena digestión después de comer. Muy bien. Y por último, sandía con vino. ¿Te morís? Mito absoluto. De hecho, les digo, hagan la prueba que está buenísimo. ¿Te gustó el programa? Decime que sí, por favor. ¿Te perdiste algo? ¿Querés ver algún otro programa? Te tenés que suscribir al canal de YouTube del Canal de la Ciudad y ahí podés ver este programa y todos los otros. Gracias. 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 Gracias.